El asunto radica en platicarles un poquito de un tema que hace cuatro o cinco años quería platicar porque estábamos haciendo varios productos en aquel entonces y realmente nadie me peló, nadie me peló de lo que se podía hacer con todo esto y lo que quiero venir a darles hoy es algo que les pueda ayudar a ustedes a poder integrar algo como esto en los productos o aplicaciones que estén haciendo Este es el equipo y el equipo lo que hace todos los días es codificar realmente es como el día a día de cada programador que está dentro de la organización o con los que me he podido juntar y eso es realmente lo que nos gusta hacer nos gusta mucho programar, no somos los mejores programadores pero definitivamente nos gusta hacer nuestro mejor esfuerzo lo tomamos como trabajo, como hobby nos gusta aprender de muchas plataformas, es por eso que podemos integrar o he venido a platicarles de cómo podemos integrar esto en muchas otras aplicaciones o mezclar lenguajes o plataformas a pesar de que a veces saco cosas que no son tan técnicas definitivamente esto tiene que ver con desarrollo de software eso es una cosa muy clara sin embargo el tema de continuous delivery indudablemente es técnico es muy técnico trataré de no hacerlo así y además ay perdón perdón me había dicho que se había desplegando acá el asunto radica en que ustedes puntualmente podrían incorporar ciertas cosas creo que se ve, ahí está, perfecto es el equipo y ustedes puntualmente podrían muy fácilmente integrar esto y lo que quiero hacerles ver es algo muy simple de hecho realmente algo muy básico que puede ser un poquito sofisticado en algunos puntos pero que muy bien se pueden llevar ustedes a sus empresas, organizaciones a implementarse esta es la agenda muy breve que es la vida sin continuous delivery un poquito acerca de lo que yo asumiría como digamos alguien que se trata de meter con verdaderamente prácticas como continuous delivery a su organización qué es continuous delivery en la forma más simple hacer la distinción entre continuous delivery y continuous deployment y si cabe tiempo hacer alguna demo de continuous deployment o algún ejemplo los comportamientos que van a encontrar ustedes allí desmitificar un poquito la onda de DevOps al respecto de continuous delivery por alguna situación muy particular la gente se ha acercado a mí y me ha dicho es que quiero aprender a hacer DevOps es que he visto que DevOps me va a resolver el problema y siempre les pregunto ¿cuál es el problema? el problema es que tenemos que entregar tenemos que instalar tenemos que hacerlo lo antes posible entonces realmente DevOps nos la solución a eso o sea DevOps es meramente una cultura un estilo que más adelante platicaremos pero el problema va creo que mucho más allá experiencias y conclusiones la vida sin continuous delivery es como seguramente muchos de nosotros la conocemos o la conocimos en algún momento yo quisiera empezarles a decir que donde estamos trabajando y demás lleva alrededor de siete años que no hemos trabajado un fin de semana ni las noches tampoco ha sido muy padre porque tenemos una vida tenemos novias, esposas, amigos que nos convivimos y continuous delivery creo que ofrece parte de esa libertad y de esos elementos que permiten compartir tiempo con aquellos que verdaderamente necesitas y continuous delivery al final del día se trata de eso de tiempo invertirle tiempo del bueno al bueno ¿no? sé que muchos de ustedes podrán ver o podrán hacer su deploy muy fácilmente y sé que hay muchas herramientas que los tientan a hacerlo ¿no? por ejemplo estoy seguro que HTML PHP y demás les dicen ah pues se lide y lo hace ¿no? o nada más copia un archivo y listo ¿no? ya está en producción o ya está en algún ambiente vivo o sea seguramente sí pero con el paso del tiempo ustedes van a poder ver que hacer eso ustedes por su propia mano les va a llevar un poquito más de más de tiempo y cada vez más tiempo y más tiempo y ese es el tiempo que estamos haciendo o estamos intercambiando ¿no? seguramente esto lo habrán escuchado el manifiesto ágil y me quiero centrar sobre no sobre el manifiesto sino sobre la esencia del manifiesto y sí tiene que ver con todo o sea realmente con todo el manifiesto pero quiero centrarme sobre este punto ¿no? el primer principio ágil el primero de varios que hay ahí y si checan ahí está todo el truco ¿no? el truco está en que nuestra más alta prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor ¿no? o sea todo está ahí o sea realmente creo que para la parte de agilismo cuando dice cuando alguien pregunta ¿estás haciendo ágil? ¿no? y alguien dice ah pues sí ¿no? este porque a lo mejor dicen ven esto ¿no? y dicen ah sí creo que sí cumplo con esto pero atrás de esto hay varios principios y el primero es este ¿no? entonces realmente ¿estás haciendo ágil? o sea estás entregando valor de forma temprana y continua y esa es la parte que creo que se empieza a quedar corta porque de repente muchos de los que somos programadores tuvimos alguna frase muy famosa que algunos lo tienen ahorita que dice en mi local si corren e inclusive hasta certificado ¿no? o sea ahí con con algo y la parte importante es que quiero que entiendan como programadores es que no le podemos dar tu máquina al cliente ¿no? o sea en tu local correrá y harás lo que tengas que hacer pero no le podemos entregar tu máquina al cliente ¿no? dado eso hay más cosas de las cuales podemos platicar ¿no? han visto esta película se llama Office Space una película de un grupo de programadores de los noventas haciendo un core bancario y si checan los problemas por los que ellos pasan son exactamente los mismos problemas por los que pasamos hoy en día ¿no? en donde hay un jefe que dice si no me importaría que vinieras hasta tarde el día de hoy y si no me importaría que te quedaras el fin de semana a trabajar para poder salir el lunes y si no me importaría que el proceso de compilación tarde tres horas mientras lo estés tú vigilando para que esté correcto ¿no? está muy interesante va a poder llamar la atención porque sale Jennifer Aniston en una participación muy curiosa ¿no? pero este muchacho es una joya o sea el que está ahí en el centro es el muchacho que tiene todo el peso de la empresa en sus hombros y no sabe que si hubiera hecho alguna práctica de Continuous Delivery hubiera podido salir adelante y pudiera haber bueno o quién sabe a lo mejor nunca se hubiera hecho millonario si lo hubiera hecho ¿no? véanla está muy buena ¿no? y siempre que ustedes quieren salir a producción que ya tienen todo listo algo siempre pasa ¿no? ya está listo el paquetito y ya quiero ahora si ya está probado está testeado mándalo ¿no? y ustedes saben que cuando eso ocurre algo malo siempre pasa la base la red no sé cualquier cosa y entonces ustedes dicen ah pues es ambiental ¿no? lo que pasa es que el servidor de desarrollo no está igual que el de producción cuando empiezan a hacer prácticas de Continuous Delivery eso ya no importa pero quiero que sepan que todos estos problemas son vigentes son latentes hoy los tienen hoy los tenemos hoy curiosamente no sé cómo le hace Pedro para atinarle al tema este pero los últimos cuatro meses curiosamente en las participaciones que he tenido en varias organizaciones han sido al respecto de cómo implementar Continuous Delivery o Continuous Deployment ¿no? entonces es justo de eso de lo que les quiero hablar junto con algunas otras cosas de hace cinco o siete años ¿no? acerca de Agile y Continuous Integration ¿no? creo que antes de hablar de Continuous Delivery me gustaría hablarles de Continuous Integration y todo lo que debería de estar alrededor o antes en una humilde opinión antes de entregar valor ¿no? yo creo que su onda de Agile debe estar bien o sea deben de ser humildes compartir valores programar con sus compañeros ser honestos ya no enviar correos pararse a hablar con el cliente o con las personas que estén participando conocer a sus alrededores o sea creo que la parte de Agile debe estar cubierta en ese sentido ¿no? confiar en sus compañeros que confíen en ustedes ¿no? y digamos que hasta ahí Agile ok ¿no? la parte de Scrum pues bueno la que quieran ocupar ¿no? o sea si quieren ocupar los meetings y los artifacts está perfecto ¿no? la parte inclusive de Kanban para tener un control también si quieren saber qué tipo de trabajo tienen ahorita y qué van a hacer pues también ¿no? creo que deberían de tener pruebas ¿no? de por lo menos dos, tres tipos de unidad de integración y funcionales ¿no? distinguiendo perfectamente cada una de ellas en el triangulito este que define Martin Fowler ¿no? donde las pruebas de unidad son la base del triángulo las que siguen son las son las funciones las de integración perdón las de sistema y las que están en la punta son las funcionales después de eso creo que deben de decir ah pues ya estoy diseñando software bien ¿no? sé lo que estoy haciendo entiendo los paradigmas de orientación a objetos entiendo los lenguajes descriptive entiendo que esto me puede ayudar entiendo ciertos patrones o sea entendemos esto y eso ¿no? y al final pues continuous integration que tiene varios patrones para poder hacer conjunto de cambios en cada push o cada delta en el repositorio eso dispare un trigger para que se corran todas estas pruebas se validen los diseños todo pase y todos estemos comunicados de que esas pruebas pasaron ¿no? esto es lo que me he dedicado a hacer durante ya varios años y yo creo que para continuous delivery porque ahorita vamos a profundizar en eso deberían de considerar tener esto ya listo ¿no? digo pueden hacer continuous delivery sin tener esto definitivamente pueden hacer continuous deployment sin tener esto definitivamente ¿no? o sea lo pueden hacer pero ¿qué es lo que ha pasado? he estado en proyectos en donde hacen scroll hacen los meetings perfectos todos los días o daily hacen retrospectivas cuentan puntos y el proyecto no sale ¿no? he estado en lugares donde tienen sus tableros completos llevan su trelo o su jira lo que sea y el proyecto va atrasado y no sale he visto lugares donde tienen mil, dos mil pruebas de unidad quinientas de integración y cincuenta funcionales y no sale he visto como diseño de software está perfectamente estructurado son programadores muy buenos ¿no? y el proyecto no sale he visto como dicen ah sí yo tengo el Jenkins instalado y tengo el bambú instalado y tengo esto instalado pero no lo usamos ¿no? entonces el proyecto no sale entonces creo que va mucho más allá y de hecho me agrada lo que he venido escuchando alrededor de las charlas pasadas porque seguramente ustedes lo han escuchado y es mucho acerca de la de la cultura ¿no? y ahorita regresamos a la onda de la cultura esto es extreme programming y una de las cosas que nosotros solamente queremos ver de extreme programming es una de las es una de las periferias que es esta de pequeños releases ¿no? o sea extreme programming en su conjunto de prácticas te dice oye ¿sabes qué onda? pues tú simple y sencillamente con esta parte de entrega temprana y continua vas a ver esta práctica solamente esta práctica todas las demás consideramos que ya las debes de tener ¿no? o sea ya las deberías de por lo menos haber implementado de alguna forma ¿no? y esa es la parte importante quiero que sepan que hay mucho por hacer todavía ¿no? en una opinión muy personal antes de llegar a Continuous Delivery ¿no? por ejemplo Continuous Integration ¿no? o sea verdaderamente creo yo que esto está complicado y les voy a decir por qué ¿cuántos de ustedes programan levantando la mano y ya déjenme a levantar la mano ¿uno, dos, tres? ok ahí ayúdenme de los que programan ¿cuántos liberan software cada mes? ok cada dos semanas ok cada semana ok todos los días ok aquí solamente dos entonces muchas gracias lo que lo que quiero que vean es la emoción que causa liberar software ¿qué pensarías si de repente van a un trabajo y a a pedir obviamente la chamba y les dicen oye ¿qué sentirías tú si lo que haces el día de hoy lo vieras el día de hoy en producción? o sea lo que hoy hiciste sea lo que sea ¿no? lo vieras hoy en producción y de repente te dicen ah pues estaría muy padre porque de repente ves el portal productivo de la aplicación y te dicen oye este formulario en ese botón te dice enviar ¿no? ponle registrar y entonces haz algo muy sencillo le dices registrar le cambias de color lo haces curbito y demás lo mandas y justamente ese día sale la producción y entonces llegas con tu novio con tu esposa y le muestras el portal y le dices oye mira ve este portal esto fue lo que hice hoy ¿no? ves ese botón que está ahí que dice enviar bueno ya no dice enviar dice registrar pero decía enviar yo lo hice y lo hice hoy y hoy salí o sea ese es el tipo de emoción que causa el liberar continuamente ¿no? y ese es el tipo de sensación que que quiero hacerles llegar con Continuous Delivery ¿sale? pero hacer Continuous Delivery es difícil ¿sí? pero pues ¿quién dijo que hacer software bueno fuera fácil? hacer software pues seguramente es muy sencillo ¿no? hay chicos que hacen software de 10, 12 años ¿no? pero hacer software que tenga muy buena calidad y que tenga buenos elementos o buenos parámetros es verdaderamente un gran esfuerzo ¿no? no es tan sencillo esto de lo que les quiero hablar pues pipelines para liberar software pero antes de pasar a esto o en conjunto con esto yo quiero mostrarles de forma muy simple ¿qué es Continuous Delivery? ¿no? Continuous Delivery es una forma en la cual ustedes le dan visibilidad a lo bueno y a lo malo es decir si la riegan se va a ver si algo va bien se va a ver ¿no? para esto me gustaría mostrarles un correo de hace bastante tiempo ¿no? de hecho lo tengo aquí como clasificado en donde ustedes puntualmente un cliente aquí lo tenía este correo dije ¡oh! no se me vaya perdido este correo este correo es importante porque aquí está en algún momento liberamos un cambio ¿no? o sea esto es algo que sale que saca el servidor de integración continua ¿no? o sea lo programamos y lo enviamos y demás y me sorprendió mucho lo que hizo el cliente se manda una lista de distribución ¿no? y estos de acá abajo son los commits que se hicieron sobre los archivos que se hicieron o sea el programador hizo algún commit ¿no? y entonces el cliente pregunta ¿qué falla se corrigió? o sea dice ¡ah! se corrige la falla y el cliente es interesado ¿no? dice ¡ah! se corrigió una falla ¿qué falla se corrigió? y dice ¡ah! ok bueno pues alguna falla se debía haber corrigido ¿no? se trata de cambios realizados por otra persona o sea incentiva eso quiero que vean que la onda de Continuous Delivery y demás no se trata per se de las herramientas se trata de la comunicación y la colaboración que está ahí en el manifiesto ágil ¿no? o sea se trata más de eso per se de que si implementaste un clúster de Jenkins y Docker y Ansible o sea definitivamente si se trata de eso tecnológicamente hablando o sea sí pero el fin es establecer un lazo de confianza con la persona con la que estás trabajando a la que le debes la chamba la que te dio la oportunidad de entregar algo y que y que de alguna forma te dio la oportunidad de decir oye voy a participar en tu sistema y voy a poder hacer cambios que le van a pegar a un grupo de personas sí pero que no va a haber problema porque todo está validado esto tiene ah pues sí de finales de ley pasado y ahorita les muestro algo justamente con eso entonces regresando acá feedback de eso se trata todo el software no importa que ustedes programen y programen y programen muchas de las cosas que dicta Agil en su cultura es que programen lo menos posible para entregar el máximo valor sí 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 ah perdón que programen lo menos posible para entregar el máximo valor ¿sale? es decir que hagan solo lo necesario entonces verdaderamente entran en un ciclo de esto es lo que necesitas ¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿cómo lo ves? ¿no? esto se corrigió esto se hizo y estar en esa constante comunicación quitarse ese miedo de estar con el cliente ¿no? y finalmente una práctica que se llama desplegar de forma continua ¿no? vamos a ver qué onda con Continuous Deploy Continuous Deployment no es más que la habilidad técnica que tiene un equipo de trabajo para que con un solo acción o evento o botonazo o como lo quieran llamar se ejecute un conjunto de elementos que ensamblen un paquete distribuible se monte en un ambiente productivo o preproductivo y quede vivo ¿no? y es aquí donde les quiero platicar brevemente la experiencia la experiencia radica en ese entonces en donde era una aplicación muy sencilla de las que apenas empezaban a hacer single page applications con un front que todavía no le decían front end y un back que todavía no le decían back end era una aplicación completa pero y servicios que consumían clientes de IOS y lo que hacía es que cada cambio que hacía cada desarrollador disparaba el conjunto de pruebas de unidad el conjunto de pruebas de integración el conjunto de pruebas funcionales creaba un paquete desplegable y a su vez también separaba los archivos javascript y los compilaba por aparte y una vez que hacía eso entregaba un tarje z que montaba en un amazon web service y ese amazon web service lo hacía configurable como cdn y cuando terminaba de hacer eso la aplicación regresaba bueno este pipeline tomaba eso para meterlo en su configuración y validaba que un tomcat estuviera abajo limpiaba el workspace de este tomcat instalaba la aplicación lo levantaba validaba un activemq arriba validaba un redis validaba otra aplicación alterna que hacíamos con vertex y una vez que todo eso estuviera arriba esperaba que todo levantara y lo único que ya no pudimos hacer fue hacerle un ping para decirle todo está ok y eso al final le disparaba un correo al cliente que le decía ya están listos estos cambios entonces la definición de hecho para el equipo era en el momento en el que quedaba instalado en un ambiente productivo esa es la definición de hecho cuando algo está hecho es cuando está instalado en producción no cuando en mi máquina ya corrió las pruebas levantó y listo ya está hecho no definitivamente no se empieza a ampliar la definición de hecho y se empieza a ampliar en los términos de llegar a continuos deployment y aquí sí pónganle lo que quieran o sea la verdad es que creo que no hay más reto interesante que hacer despliegue continuo con lo que ustedes quieran y es donde ustedes pueden explorar muchas opciones hace tiempo me tocó un gerente que me dijo que no programara pruebas porque las pruebas es código que el cliente no nos paga porque ese código no lo vamos a entregar bajo esa misma analogía de no programar pruebas continuos deployment también es un código que el cliente no va a pagar pero se los va a agradecer mucho más o casi igual que las pruebas porque es software que construye software y ese software lo pueden hacer con lo que ustedes quieran lo pueden hacer con Python con Ruby lo pueden hacer con propiamente Java con Go con Rust o sea con lo que sea que esté disponible para hacer continuous deployment ¿no? es solo una habilidad ¿sale? continuous deployment es solo una habilidad deben de considerar flujos de trabajo con Git cuando trabajan solos con 2, 3, 4, 5 personas cuando son una empresa y están haciendo outsourcing de ciertos desarrollos con otras empresas como los integran bajo esquemas como por ejemplo de forking por ejemplo ¿no? hay por ahí algo que se llama GitFlow que también pueden utilizar administración de la configuración la configuración que tienen en local es distinta y deberá ser distinta a la que está en un ambiente perproductivo y productivo ¿qué es lo que ocurre? generalmente que ponen en local usuarios contraseñas que son exactamente los mismos que están arriba ¿no? para no cambiarlos bueno tienen que encontrar una forma de evitar eso ¿no? conocer que existe un flujo que les permite determinar en qué parte de su despliegue y esto les va a dar una métrica de cuánto tiempo se tardan desde que un programador avienta un push al repositorio hasta que termina de instalarse en algún lugar y esto es muy debatible ¿no? cuando un cliente me decía pero solo tienes que cambiar el color ¿cómo me puedes decir que te vas a tardar una hora ¿no? en cambiar el color solamente yo veo que cambias el color y lo pones y le digo no porque mira si yo cambio el color tengo que correr todo este proceso y el total del proceso a mí me da 40 minutos 45 minutos pero en lo que lo checo que está perfectamente bien y que sí está arriba todo 10 minutos más yo te digo que una hora ¿no? y entonces es cuando un buen cliente te empieza a poner retos ¿cómo haces que esto se ejecute más rápido y cada vez más y más y más rápido hay un par de máximas en Continuous Delivery la primera es sales a producción desde el primer día ¿no? en cualquier proyecto de software la segunda es de que tu build o un job no debería de tardar más de 10 minutos ¿no? y dices ah 10 minutos pues no puede ser mucho pues definitivamente sí de las últimas cosas que he podido hacer es reducir tiempos de construcción de ciertos proyectos ¿no? donde tienen periodos de ejecución de 30 y una hora los he podido bajar a 3 y 5 minutos ¿no? con ayuda de ahora sí recursos computacionales procesadores y demás ¿no? o sea ahí sí fierro máquina y lo que quieran ¿no? eh deberán de conocer lenguajes de scripting definitivamente ¿no? ahí yo creo que lo más común es el Shell Script para sistemas Unix Linux eh un poquito de Groovy hay una herramienta que se llama Gradle eh muy importante esa herramienta vino a a cambiar muchas cosas Gradle es una herramienta de construcción con la que están construyendo el SDK de Android con la que hoy se construyen muchos proyectos Java con la que hoy ustedes pueden construir sus proyectos Java y pueden orquestar muchas cosas en Node eh en C en Scala en Java propiamente en Clojure en Groovy y Ruby también tiene muchas herramientas muy padres ¿no? una de ellas es Rake entre otras y para iOS y Android hay un par de herramientas bueno hay una que se llama Fastlane que fue la que ocupamos pero está hecha con Ruby ¿no? o sea estas son las que ocupamos pero la verdad es que hay hay más ¿no? pero si checan ya no tiene que ver nada con lo que con la propiamente la plataforma que estamos haciendo de hecho bueno no he tenido como mucha oportunidad de meterme con la parte de .NET pero .NET tiene su MS Wheel también hoy tienen PowerShell con la que pueden hacer muchas cosas o sea no hay pretexto realmente con cualquier herramienta o plataforma lo pueden hacer ¿no? tienen que saber conocer cómo administrar infraestructura e entornos ¿no? y ya saben lo de las nubes y si no tienen nube y tienen un data center también hay forma de administrar hardware de forma remota y automática con ayuda de Chef y Puppet y algunas otras que están ahí ¿no? y hoy tienen la onda de los contenedores mi recomendación muy personal es que tengan por lo menos tres ambientes de bueno dos preproductivos y un productivo QA, Stage y producción ¿no? en donde no se estén bien nombrados pero son los que identificamos en donde QA constantemente desplegamos todos los días desplegamos ahorita les muestro Stage es una selección de features de QA que mandamos para que el cliente valide y producción es la última validación del cliente en donde le damos la posibilidad a él de decirle mira si tú presionas este botón todo lo que revisaste en Stage se va a subir a producción ¿no? presiónalo y entonces cuando le dan ese poder al cliente el cliente tiene miedo porque dice agaray no he revisado todo ¿no? entonces dice no, mejor no lo presiono déjame verdaderamente revisar hubo una anécdota muy breve muy rápida en donde el cliente dijo quiero que ya no programen porque no tengo tiempo de revisar todo lo que están haciendo porque continuamente están subiendo tantas cosas que ya no me da chance de revisar todo entonces por favor hoy no programen esas se las dejo así fue como de los días más felices de mi vida ¿no? refactor de base de datos ¿alguien ha escuchado o hace refactor de base de datos? bueno hay herramientas que les ayudan a hacerlo de hecho el refactor de base de datos no es tecnología es método y sí es método y técnica hay un libro que se llama database refactoring que les ayuda a definir cómo modificar la estructura de una base de datos y a cómo versionar la base de datos a través del tiempo para que ustedes puedan subir constantemente cambios ¿no? porque creo que es de las cosas más difíciles desde que conocimos esto ya no tenemos miedo de subir a producción ¿no? uno de los elementos más padres que existen allá afuera tecnológicamente hablando es Rails a través de un frameworkcito que tiene de migrations pero yo he tenido la oportunidad de implementar otro que se llama Liquibase que implementa toda esta parte de refactor de base de datos y lo he podido implementar tanto para gente que hace PHP como para gente que hace .NET y Java y cualquier herramienta que tenga un manejador relacional de base de datos ¿no? cada construcción debe de incrementar algo debe de arreglar algo o debe de agregar un feature ¿no? siempre entonces esa es la parte que rodea Continuous Delivery ¿no? pero al final del día todo se trata de hacer colaboración y comunicación ¿no? de hacer que el cliente se entere que el equipo se entere que las personas alrededor se enteren que los clientes se enteren de hecho hoy estoy seguro que ustedes cuando se bajan una actualización si tienen cierto cuidado cierta curiosidad en algunos de las actualizaciones dice se mejoraron ciertas cosas se agregaron ciertos features o tan sencillo como que de repente hay quien hace el Continuous Delivery tan en serio que hasta hace una conferencia diciendo que va a ser lo nuevo que viene en iOS 11 por ejemplo ¿no? y que ese día va a ser un día de Continuous Delivery ¿no? se trata de decirlo ¿no? se trata de aventarlo ¿no? se trata de estar ahí ¿no? bueno más herramientas las que ustedes le quieran poner ¿no? y finalmente qué onda con esto definitivamente una de las cosas que les van a llevar a habilitarse a ustedes como gente de Continuous Delivery es el hecho de automatizar automatizar todo lo que pueden automatizar y de hecho hoy no hay pretexto se puede automatizar todo se puede automatizar hasta los tabs y el drag and drop o el pinch in y pinch out de los teléfonos hasta eso se puede automatizar ¿no? hoy pueden automatizar drones para vigilar este ciertos elementos vaya pueden hacer muchas cosas ¿no? y listo bueno ya no me va a dar tiempo de esto eh conclusiones Continuous Delivery les da seguridad de que algo está ocurriendo Continuous Delivery les da un sentido una sensación real de progreso ¿no? de que algo está avanzando ¿no? Continuous Deployment no es más que una habilidad técnica Continuous Delivery es la capacidad de decidir si esto sale a producción o no sale a producción ¿sale? o sea Continuous Delivery se trata del negocio Continuous Deployment se trata de ah que buenos son estos programadores pueden hacer todo ¿no? los invito a que traten de montar algún proyecto en Continuous Integration y Continuous Delivery para que se den cuenta de todo lo que necesitan consideren la base de datos hay servicios allá afuera que dicen ser de Continuous Delivery no son de Continuous Delivery sino más bien son de Deployment hoy hay elementos que les ayudan a hacer código comunidades de despliegue Jenkins ya lo tiene en un archivo con un DSL pueden describir cómo van a desplegar DevOps es una cultura completamente ¿no? y no es Continuous Delivery me quedan ya los minutos para las preguntas y termino con esta frase de Alan Simen que dice que bueno él dijo en aquel entonces que ágil es el balance entre disciplina y libertad ¿vale? entonces preguntas por fin si todavía nos tenemos tiempo para las preguntas ¿preguntas chicos? ¿algo? hola buenas tardes hola lo que presentaste es demasiado interesante porque en mi empresa es un ambiente combinado con el cliente donde no se puede desplegar a producción tan frecuente como se manifiesta porque pasa por una evaluación de los clientes como tenemos dos fases de calidad que es la interna se podría decir con mi empresa y la externa que es la de los clientes al final de cuentas hay en ambos lados informáticos que saben de lo que hablamos el cliente también es informático y sabe qué es lo que quiere aquí la pregunta es ciertamente hay un problema de implementar porque nos falla todavía el cálculo de horas y eso afecta en la entrega entonces ya se está rompiendo el continuous delivery la pregunta es qué tan conveniente sería que esos deployments o esas salidas sean internas y al final pase hacia los clientes o sea no me pegaría en el aspecto de tiempo por ejemplo si yo estimo un mes al querer hacer deployment interno en mi empresa para reducir los errores tal vez eso me va a decir sabes que me va a llevar un mes y una semana le voy a aumentar y el cliente no lo va a ver bien porque me va a decir si estás llevando un mes prácticamente me estás aumentando una semana entonces la pregunta es así hasta qué punto es conveniente en tu experiencia implementar este tipo de solución bueno son dos tres preguntas ahí de entrada yo te diría que siempre que despliegues le digas al cliente o sea de entrada siempre al cliente ¿por qué? porque si haces un despliegue interno y lo revisan va a ser tan sencillo como que adentro le den el visto bueno y luego vayan con el cliente y el cliente diga no no era lo que quería he tenido oportunidad de hacer que ciertos equipos empiecen empiecen a entregar y entregar y entregar con esto y de repente ya son equipos son máquinas perfectamente afinadas como equipo que cada día entregan algo pero de repente el problema radica en que lo que está pidiendo el cliente en términos de negocio concepto no es eso entonces él cree que es un error de programación pero no realmente lo que pide inicialmente funciona bien por pruebas y demás y se entrega está desplegado y de repente el cliente empieza a entrar en su propia definición y su propio camino y empieza a perfilarse yo lo que diría es de que para la parte de Continuous Delivery y Continuous Deployment siempre se involucre al cliente de hecho el Continuous Delivery es una práctica que toca a toda la organización o sea por eso es importante que estén en este tipo de sesiones además tanto directores como gente de negocios como personas que hacen código porque entienden que la gente que hace código tiene que levantar todos esos tickets y la gente de negocio tiene que recibir alguna funcionalidad y los directores tienen que ver toda esta máquina que se está orquestando para poder medir el tiempo en Agile pues la parte más importante o más interesante que yo he podido lograr hacer con eso es utilizar Kanban con un análisis estadístico y probabilístico en donde tienes tarjetas y tienes cosas que van avanzando tienes un tiempo lo vas midiendo y tienes tiempo pesimista tiempo optimista y lo que generalmente hace es sacar un promedio pero sabemos que el promedio es la mitad de lo malo y la mitad de lo bueno entonces empiezas a sacar ciertos caminos donde a veces hay días que te va bien días que te va mal días que te va bien días que te va mal y con eso haces un análisis estadístico para hacer predicción de cuándo podrías terminar y estimar un buen tiempo o sea he podido llegar a hacer eso siempre y cuando seas honesto conmigo siempre y cuando lleves un control siempre y cuando me digas la verdad cuando salimos cuando salimos siempre y cuando me digas qué problemas tienes siempre y cuando seas ágil verdaderamente o sea si hay algo ahí que se empieza a complicar en términos del tiempo entonces hay ciertos mecanismos de comunicación que están faltando ahí o sea decir pues sí yo sé cuánto tiempo despliego y te voy a avisar cada vez que despliegue pero quiero que entiendas que hay una serie de cosas que están ocurriendo como problemas que tienes que saber que nos van a atrasar en el proyecto ¿no? o sea cuando alguien me dice si salimos mi primera respuesta es no ¿no? o sea ¿por qué? ah porque A, B, C y D pero tienes que registrarlo tienes que documentarlo tienes que evidenciarlo y si algo pasa malo hoy pues lo tienes que decir hoy lo tienes que decir ahorita ¿no? cosa que no pasa si de repente se cae una aplicación este y nadie se da cuenta tú no dices nada ¿no? es lo que pasa ¿no? no debería ser así eso es la cultura ¿no? si se cae algo o algo está abajo dices oigan se cayó la aplicación ¿no? o sea tenemos que hacer algo o sea si podemos partir de ahí entonces creo que se pueden hacer más colaboraciones con el cliente más que negociaciones contractuales manifiesto ágil ¿no? y saber que no vamos a salir ese día pero vamos a salir un par de días después y el cliente puede decir ah sí sí salimos o si es necesario salir ese día pero no salimos con todo lo que se había pensado ¿no? o sea pero darle información al cliente para que decida eso es lo más importante nosotros como programadores no decidimos no decidimos nada no tenemos el derecho no tenemos el expertise los que saben son ellos nosotros no sabemos si algo es bueno o malo para el negocio ¿no? nosotros programamos y lo hacemos bien hacemos nuestro mejor esfuerzo ahí pero si esto es rojo o azul no si este feature de cuentas de cliente y este feature de buro de crédito ¿cuál hago primero? o sea como programador tú no decides eso ¿no? lo decide el cliente la recomendación ahí es darle información al cliente toda de lo bueno y de lo malo y que él decida ¿no? ok ¡Nos vemos!